Estamos con los chicos de la primera del club, venimos a entrenar los días sábados, así que sí, sí, aprovechando que las actividades se están normalizando. ¿Durante la semana también vienen a entrenar? Sí, la semana estamos los días lunes, miércoles y viernes, estamos discriminados por protocolo en tres turnos, los días sábados como están habilitados para poder correr 5 contra 5, entonces bueno, venimos un poco más de la cantidad de los chicos. ¿Cuántos más o menos están acá hoy? Solamente 10 pueden estar en cancha, o sea, son grupos de a 10 con el técnico y solo eso, por el momento solo eso. ¿Se van turnando los fines de semana cuando vienen a entrenar? ¿No pueden venir todos juntos, me imagino entonces? Y sí, venimos en tres grupos durante la semana y el fin de semana como se entrenan dos horas, vienen 10 chicos en el primer turno y otros 10 en el segundo turno. Perfecto. ¿Los partidos, cómo se sabe algo de cara al futuro? ¿Cómo va a continuar? Mirá, por ahora, por el momento todavía no hay nada preestablecido, solamente entrenamiento, la actividad como para que los chicos, bueno, canalicen un poco las ansias, pero por ahora, por el momento todavía nada, torneo nada. Me imagino que se recibió bien esto de volver a entrenar al menos. Sí, 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 era algo que ya se estábamos esperando, se estaban habilitando todos los deportes, faltaba que habiliten el nuestro, y sí, por suerte sí, ahora ya más tranquilo y más relajado. Sí, un lindo día como para poder jugar al tenis, lindo clima, bastante accesible la temperatura, así que sí, 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 tranquilo acá jugando con los amigos. ¿Cómo vienen las actividades desde que retomaron? Bien, con el protocolo adecuado, impuesto por la Federación Misionera de Tenis, y bueno, adaptándonos de a poco. ¿Vienen a entrenar por particular? No, yo sí, 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 particularmente sí, 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 no hay competencias por ahora, hasta que se levante todo, supongo yo, digamos, pero bueno, creo que es algo normal. Después de tanto tiempo de inactividad, creo que fueron tres meses que no se jugó al tenis, creo que está bueno volver de a poco, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto que empezaron con las actividades acá y cada cuánto vienen a entrenar? Mirá, ¿hace cuánto estamos acá? Creo que mes y medio, dos meses, no, perdón, un poco más, dos meses y medio más o menos. Y yo personalmente te puedo decir que vengo dos o tres veces por semana a jugar, dependiendo los tiempos también, porque bueno, yo tengo mi trabajo, así que de acuerdo a los horarios que se puedan presentar, puedo venir, digamos. También tenemos un horario muy limitado, porque de lunes a sábado es hasta las seis de la tarde, digamos, y los domingos hasta las cinco de la tarde, no tenemos todo el día como en tiempo normal, digamos, que podemos jugar hasta altas horas a la noche, digamos. ¿Hay que sacar un turno antes de venir? ¿Se comunican con anticipación? Sí, sí, con este protocolo sí hay que sacar un turno el día anterior a un teléfono corporativo, digamos, un WhatsApp corporativo, que se le manda con nombre y apellido de los dos rivales, o en el caso de los dobles, los cuatro rivales, ¿cómo se llama? Los cuatro jugadores, perdón, y bueno, sí, de un día para otro, no el mismo día. Hace dos semanas ya va por la tercera semana que venimos entrenando, más que nada es juntando el grupo, porque muchos chicos han dejado de jugar con este mala pandemia y recién ahora, hace dos semanas, por ahí se está entrenando normal, que se puede permitir diez personas. Y eso, dentro de todo, para mí en esta etapa nueva, porque acá el club nunca tuvo primera, tantos años y muy buenas disciplinas la han representado de la mejor manera a Misiones y hasta inclusive en Argentina. Así que es un doble esfuerzo de trabajo para venir a un club importante, para trabajar un poquito más lo que vienen haciendo los chicos acá, trabajando en la formativa muy bien. Y a través, tratar de formar las categorías que faltan, 17, 19 y primera, y darle eso para aportar un club más a la asociación de Posadas, donde creo que en cualquier momento ojalá se pueda ver un torneo otra vez, porque la verdad que todos están ansiosos por jugar y esta manera de entrenarnos. Estamos solamente invitando a los chicos que no tienen jugando en ningún lado, en ningún club, o chicos que están en la facultad, que por motivos se quedaron, y bueno, y que a lo mejor nunca jugar a una competencia por ahora, estamos así. La intención es seguir el proyecto de entrenamiento, que son lunes y miércoles, de 11 a 13, y a la tarde de 17 a 18. Y los viernes hacemos de 19 a 20, 30, 21, nos quedamos como a entrenar un poquito y jugar. Así que esperemos que puedan venir, está abierta la posibilidad para un montón de chicos, que aparezcan y traten de averiguar, y bueno, las puertas están abiertas para que hagan una actividad más. Hay que pedir turno para venir, me imagino. Y sacamos un orden de, porque no se puede pasar la cantidad, pero normalmente trato de manejar entre tres grupos, pero ahora no son muchos todavía, porque en el horario que tenemos disponible también, incluye que trabajan, y que por ahí en la facultad están con el Zoom, por ahí le consiguen, así que acomodamos como podemos, y normalmente tenemos que presentar una lista y un orden de quién viene al gimnasio, quién viene a entrenar, para que esto sea respetado con el protocolo, ¿no? Sí, 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 tal cual, a nadar se ha dicho. ¿Cómo la vienen llevando? ¿Qué días vienen a practicar? ¿Cómo es la actividad? Y yo en este momento estoy viniendo a nadar los días entre semana, por la mañana, porque a la tarde estoy trabajando, vía online, y los sábados vengo a la tarde. ¿Cómo ves el movimiento? ¿Viene mucha gente? ¿Cómo se trabaja con el protocolo? El protocolo es bastante riguroso, entrada, salida, tomada de temperatura, turnos una semana previa, y estos días fríos por ahí algunos fallaron, digamos, porque nos permiten dos individuos por andar y veles. Pero hoy ya está caliente, ya estuvimos completos dos por andar y vele.